Y por último, cuando alertamos del gravísimo problema de la inmigración, aquí todos nos insultan, nos llaman inhumanas, nos llaman egoístas, la señora Ayuso. Ahora la señora Ayuso resulta que quiere dar carnets de buen y mal católico, que ya es lo que faltaba, parece, esto es como lo de Sánchez dando carnets de buen y mal periodista. Entonces no quieren afrontar y no quieren contestar a un problema gravísimo. Y nosotros lo que hemos preguntado es, ¿cuál va a ser la política de la señora Ayuso a la demanda que le está haciendo Sánchez de acogida de menores inmigrantes? ¿Va a ir a la Moncloa? Está claro que va a ir. ¿Agachar la cabeza con el tema de la inmigración? De eso no quiere hablar, nos habla de otras cosas, nos contesta sobre otras cosas, pero sobre esto no. Y nosotros hoy lo que traemos al Pleno es el cierre de todos los centros de menas en la Comunidad de Madrid. Y que se deje de provocar el efecto llamada, porque ahora mismo tenemos un problema gravísimo en España, gravísimo en España, que han provocado los propios políticos con su efecto llamada. Entonces esperemos que entren en razón, esperemos que escuchen a Vox, esperemos que la señora Ayuso deje de insultarme, llamarme inhumana, egoísta, etcétera, etcétera, y afronte un tema que ya no es porque nos preocupe a nosotros los de Vox, que es el que preocupa la preocupación número uno de los españoles hoy, dicho por Tezanos. Gracias.